Hoy la reta de esta semana se va a poner de agasajo porque mira nada más el equipo que se armó para esta semana Juan Carlos Casasola, el Tata Azul, Cruz Azulino de Corazón, experto en chistes y con una gran carrera en el mundo artístico Hoy trae a su reta con la cual planea ganar Parece que está a punto de morir pero si mete las manos y es un pinche porterazo Juan Carlos ¿Cómo estás? Bien papá Hoy espero tener el mismo Tino que cuando estaba casado con mi ex Cuatro chavos ¿Conocen el del burro? No Armando el muñeco González Tal vez no lo reconozcas con ropa pero si Él es de los pioneros de Solo para Mujeres y también ha aparecido en muchos proyectos de actuación ¿Qué tal? Gracias por invitarnos ¿Cómo estás Armando? Bien, bien, bien contento y de verdad que gracias por la invitación Y aparte que nos encanta el fútbol aquí a esta banda que traemos La última vez que estuvimos juntos, todo este equipo, estudios en Tepito, salimos vivos Por un momento salíamos encuerados, mira ahí está el muñeco Tepito 2021 Esta es la casalita El hijo de la leyenda, Samorita Samora Junior llega con todo Con un físico imponente tratará de sumar puntos para su equipo Un verdadero ídolo del americanismo, Juan Hernández En la década de los 80 corría por toda la banda derecha metiendo centros y anotando varios goles para las águilas de la América Hoy está retirado, pero su toque nunca se ha perdido Hola, ¿cómo están? Gracias por invitaciones Por invitaciones, la verdad vengo con mucho gusto, el Tata me hizo favor de invitar Y la verdad vengo, es un placer compartir la cancha con grandes personalidades Y bueno, Manolito lo conocí bien pequeño, entonces No, de aquí no diga chiquito Ya está pequeño La verdad es un gusto Juan, ¿por qué ya no hay buenos laterales derechos en la América? No lo entiendo, la verdad es que Pero realmente tienen que quedarse a entrenar Si te falla el último toque Tienes que perfeccionar uno en los entrenamientos Para ya en los partidos lo tienes que llevar a cabo En exclusiva, juega nada más estúpido a Jorge Sánchez No Manu Negrete Su especialidad es la música, su pasión, el fútbol ¿Cómo estás Manu? Es como casi ni te hemos ganado Casi ni estoy a punto de desmayarme Pero Aquí estamos con 50 grados contentos Chucho Dom La comedia y las imitaciones son su vida Pero el fútbol, uno de sus principales pasatiempos Bien, 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 aquí feliz con todas las leyendas Y con Manu Pero todo, todo muy, muy sabroso Y conocer a Ese Pérez y a Homero Se comió Homero ¿A poco crees que es coto? En esta ocasión se une a la reta Ese Pérez El fenómeno del TikTok ahora a las canchas Aquí no existe un Oxxo Pero tratará de tocar la puerta de gol Y así sumar puntos para su equipo Primero, el refuerzo de lujo Si, ustedes lo han visto en cualquier cantidad de TikToks Y videos virales Se hace llamar Chucho Dom ¡Es Pérez! Le dije que no me iban a pasar Yo me estaba poniendo... ¿Cómo estás Pérez? Contento de conocer a todos La primera vez que experimento algo con alguien famoso Y el capitán Y el capitán de este equipo El autor intelectual de la reta Y líder espiritual de esta escuadra Alex Montiel En esta temporada el equipo de Combo de la Lata Ha disputado 32 partidos Teniendo un balance ganador con 17 retas ganadas Vienen de una victoria contra Luisito Rey y su pandilla Hoy tratarán de conectar su tercera victoria consecutiva Lo lograrán Eso está por verse ¡Primer ejercicio! ¡Tiro al ángulo de la muerte del purgatorio del infierno! Dos puntos sumará a su equipo el jugador Que llegue a anotarla en alguno de los ángulos superiores de la portería Dos apellidos que pesan en el fútbol Si Shaddam pesa más que sus apellidos Lo dijo el flaco Lo dijo el flaco Venga Juan, primero tú El lateral Condependiente ¡Ay! ¡Qué bonito! Ya está grande ¡Vamos Manu! Te la puso difícil ¡Pero! ¡Ay señor! ¡Vamos Manu! ¡No! ¡Ya no! ¡No puede con la presión! ¡Venga Manu! ¡Manuel! ¡Mátalo wey! ¡No le tengas respeto en esta ocasión! ¡Sí! ¡Ay! ¡Casi mal! ¡Mal Manuel! ¿Por qué pegándole también a la portería de Taro el pegó? ¿Y si? ¡Se perdonó Tata! ¡Ahí está! ¡Oy! ¡No la haces! ¡Está chavo! ¡Es de nuestro equipo wey! ¡Ay no sí! ¡Ay! ¡Venga Casita! ¡Venga! ¡Venga mi Shoshu! ¿Con zurda? ¡No! ¡No! ¡Bajó el nivel! ¡Bajó el nivel! ¡Bajó el nivel! ¡Tiro el cabecita! ¡Tiro el cabecita! ¡Ahí fue yo! ¡Ajúdense que le da! ¡También pesa! ¡A ver! ¡Tiene la panza! ¡Pesa! ¡Eso! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Nada! 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 ¡Cero! ¡Cero que no va arriba! ¿No va arriba? ¡Sí, sí! A ver Casita es el segundo Casita. ¡Va de creer que le roben! ¡Arriba! ¡No mames! ¡Bien! 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 ¡Ese subió el nivel! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga es arriba! ¡Acuérdense que es arriba papi! ¡Pero no está la arriba! ¡Sácale la uña! ¡Voy a traer! ¡Voy así Casita por ti! ¡Casasolo! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Carabona! ¡Eso! ¡Venga! ¡No mames! ¡Ah, bien! ¡Ah! 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 ¡Va! ¡Samorita con todo! ¡Samora! ¡Directamente de Zamora, Michoacal! ¡Por eso le dicen así! ¡Tengo un buen nivel! ¡Hombre! 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 ¡Ya! ¡Ya ni yo, güey! ¡Está como choco, güey! ¡Muchísima fuerza! ¡Muchos anabólicos, güey! ¡Muchos anabólicos, güey! ¡No te... ¡Muchos anabólicos, güey! ¡No te sientes apretado, güey! ¡Hasta huele, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Samor! ¡Arriba! ¡No trae nada! ¡No! ¡No trae nada mal, papá! ¡A ver! ¡Ya bajó el nivel, qué pe... ¡Voy, voy, voy! ¡Eche, pere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo asustan! ¡Nah, hombre! ¿A poco cree que es Coto, güey? ¡Ya me... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El Xuxo está, güey, con el mismo idioma, güey! ¡Por fin tiene un compañero de equipo! ¡Es que ese es su frase, ese es su frase! ¿A poco cree que es Coto? ¡Mira, ni a la portería va allá! ¡No, pero mira, cuando llegan los... ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la mamó! ¡Se la mamó, eh! ¡Se la mamó, eh! ¡Se la mamó, se la mamó! ¡Bueno! Sí, bueno, es que mejor nos dejó ahí este... ¡No, nos dejó! ¡Alta la vara! ¡Muñeco! ¡Uy! ¡Se abrió! Se vio, ¿no? Se abrió un poquito ¿Le pasó lo que hay? ¡No, subió! ¡Volte a ver quién le había... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La noté! ¡Sí, sí, sí! ¡La noté! ¡La metió y vio! ¡Naaa! 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 ¡El muñeco ya está bien ya que se vaya a dormir! ¡Naaa! ¡Ya, el muñeco ya! ¡Trae mucha cara pero ¡Naaa! 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 ¡Muñeco a la juguetería, carnal! ¡Muñeco a la juguetería, carnal! ¡Este está bien! ¡No! ¡No! ¡Mira, por qué no se hace! ¡No, hombre! ¡Vamos con el siguiente! ¡Crossball Challenge! ¡Crossball Challenge! ¡Crossball Challenge! ¡Crossball Challenge! ¡Sí! ¡Valen campanazos, rozones o impactos directo al metal horizontal! La estadística favorece a Manu Negrete liderando la tabla con 13 puntos generados. Técnica, muestra técnica. Ahí está, señores. Nunca imaginé estar así recargado con un jugador bien chido. El capital, el Cheche. ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Pero! ¡Uno fue! ¡No! ¡Uno, uno, uno! ¡Pegó atrás, pegó atrás! Yo sí lo vi y según yo sí fue. ¡Ahí va Monti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así sí se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No hay competencia, cabrón! Son Anches, juegan bien padre. ¡Naaa! ¡No trae nada! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí está el otro! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Buena! ¡Tilly! ¡Dale su amor! ¡Que no te presionen! ¡Que no te presionen! ¡Que no te presionen! ¡No trae nada! ¡No trae nada! ¡No! ¡No! ¡Ya la asumí! ¡Ya la vi con que trae! ¡No, ya! ¡Déjalo! ¡Un anabólico! ¡Ahí va! Va la leyenda del América. ¡No va! ¡Va! ¡ ilk fungo irrational! Hay la pena de ese pinche equipo mugroso. ¡Aaaaaaa anchor! ¡Aa Él va! ¡Ahí va! ¡Ayumba! ¡Bueno! ¡No! Un poquito más de fuerza Bien, un poquito más de fuerza Pues no Bien, Juanito Nos está fallando Es que también hay que pensar que mucha leyenda Pero pues es de la América También, ¿no? O sea, fueran las leyendas del azul Otra cosa, estaríamos bien Casa Acercarnos Arriba los águilas Arriba el América, papá Eso no hay duda Este eje, señor Como festejaba Como el que metía en la final en el azul Eso Esta acción perfectamente conectada entre Juan Hernández y Alejandro Domínguez Para que el equipo América se colocara adelante en el marcador Las águilas del América estaban adelante en este partido Venga, Richi Buen intento, buen intento Vamos, casita A ver, ahí va, ¿qué sueco? Casa Venga, arriba Eso Venga Ahí Muy bien A Manu Chinga Échale, échale Nah Esa sola El Tata, el Tata No El Tata, tío Le pega como Rafa No, porque si El mismo es que le pega así, no No, no trae nada Ya, ya Llega, muñe Venga, muñe Ya fallas, por favor No, muñe No, para nada Rafa, ya no me evitan mal mira ese güey eso si la daba si según yo fue cual palo no fue al larguero si fue cuidado no nos vaya a robar ese güey no le quiere copiar a Pérez si no este pito no juega bien fue al burgo este pito mira si hace así échale pero aprieta la venta besas patotas va a matar el señor amigos llegó la hora de la rayuela de la muerte la rayuela una especialidad con la que tiene un curioso romance 8 puntos generados en este ejercicio por este jugador venga casa esta calientito mira muy buen tiro no si se va a quedar no se va se va se fue se fue se fue a huevo jajajaja mas o menos mas o menos cuenta pero esta mas el bien gordito esta esta mamadisimo este chavo esperame si le da el poste no no mames señoras y señores esta es la rayuela de la muerte se fue la rayuela de la muerte se fue se quedo no jajaja no 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 si claro que si a quien le vas piche perez ay perdon venga chiche venga paca con todo parecia mucho no se quedo no es que esta de subida a la cancha wey nooo eso si no es de papaya no 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 jajaja no me quede en el comipe mira la de juanito va a quedar adentro del area pero va a quedar en competencia pero esta lejana esta lejana que una raza a las va con los ojos cerrados iretas de el con los ojos cerrados a la verga la mande pinche cerca andrade wey nah nah muñeco ya muñeco de plastilina hablele al mayer bien ah pinche monte si wey bien no ya valio verga ya valio verga no no mames no mames no mames no mames cual esta mas cerca el de feres wey se las esta viendo dificil no mames 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Pues si te pasa, mamá! ¡También la cadena es morre! ¡Bufa que, bufa! ¡Ya! ¡Ya! ¿Eso qué, güey? Me pego como Televiso, no mames. No mames, me pego como Youtube. ¿Qué opinas de esto, Gloria Trevi? Quiero enseñar mi tatuaje. ¡Eso! ¡Copia mi estilo! ¿El pedo es acá afuera o qué, güey? Y el muñe todavía me dice, ¡Ay, copia mi estilo, copia mi estilo! El tercero igual, güey. ¿Cómo dice? ¡Duelo de titanes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada, güey! ¡Sí, güey, ya! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Creo que le pegué! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Si hubiera botado ese antes! ¡Sí le pegó con Iber! ¡Si le hubiera dado un poco más de comba y hubiera sentado así! ¡Guau! ¡Igual! 6-5-5-4, que es lo mismo. ¡Ahí, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Mucho pichi! ¡Mucho pichi! ¡Mucho pichi! ¡Susos! ¡Susos! La neta, la neta, escorpión dorado. A ver, casa sala, mi pelito dorado. ¡Se va! ¡Ejercicio! Aquí le puede dar la vuelta a las cosas. ¡El aro giratorio del purgatorio! El aro giratorio. A veces es celoso, se niega y se voltea. Y otras tantas se recibe con los brazos abiertos. 18 puntos generados. Es la estadística que tiene Alex Mundiel liderando esto. ¡Vuelo de cantautores! Lupillo Rivera contra Manuel Negrete. ¡Gíralo, brother! Yo admiraba un chingo a tu hermana. ¡Échale Casasola! ¡No, hombre! ¡A tu diagra para que la levante! Échale la pastillita azul. ¡Venga, Casasola! No, hermano Negrete. ¡Palo! ¡Señor! ¡Casita, venga a casa! ¡Eh! ¡Eso! ¡A huevo! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡Paparte! ¡Belmar dijo lo contrario, señor! ¡La dupla, la dupla! ¡Juanito! ¡Que ya también se ve cansado! venga Juanito no venga Pérez dale tilín vamos tilín metela tilín ahí va Juan una raya échale mona papá échame el bar papá échame el bar perezoso jajaja jajaja el monte ajajaja y dice venga muñeco lo tienes ya lo agarraste papá y dice y dice venga muñeco y dice ahí esta mira ahhh si ahorita la clavo que no trae nada cabrón mira el pinche yo tambien traigo whatsapp nada nada venga el morelita del whatsapp malisimo venga gordito cabrón venga estamos todo en tino ya se acabo entonces es muerte súbita llegamos amigos al momento que Juan están esperando muerte súbita 1 1 1 1 si lo meto se acabo eh uy le sudó al asterisco a Juan a Zamora al muñe le sudó la ingle le sudó el huevo izquierdo ay mira ve no ya no wey ve no mames no mames no mames no mames listo muchachos vamos al castigo de la muerte y agradecemos al olympus 7 aquí en villa olímpica que ha sido nuestra casa en los últimos partidos por estas hermosas canchas que nos están prestando pero vamos a que se pongan al castigo de la muerte ay y ahora si la metiste al aro venga gordito si la abuela se pone eh el que la abuela se pone hasta aquí la reta no se pierdan el próximo viernes un encuentro más con algunas celebridades para poner a prueba sus habilidades en la cancha recuerden y únicamente aquí no es lo importante saber jugar fútbol sino divertirse